Mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal, el día de hoy vamos a jugar este jueguito que se llama Poopy Playtime Es un juego que me recomendaron justamente ustedes en el video pasado porque les dije que me recomendaran juegos de terror Y justamente este es un juego nuevo Oh, ya empezó Capítulo 1, no sé qué, squeeze Ok, dice que somos un ex empleado de la compañía Playtime y regresas a la fábrica mucho tiempo después de que todos desaparecieron Ok El comercial básicamente decía que había una muñeca que hablaba con los niños, era el juguete novedoso de la fábrica esta en la que estamos Bueno, al final el comercial decía que hacían tours a la fábrica de juguetes Pero nos lo habían mandado en un VHS, en una cinta, y nos estaban diciendo que estaban aquí atrapados Al final decía que encontráramos la flor ¿Cómo es que entré en este lugar si no hay puertas aquí? Parecen ventanas, Dios Está cerrado, necesito un código Esta máquina Poppy quiere jugar, la Popis La Popis no era algo del chavo del 8 Debe de haber alguna manera de saber el código con los colores Rojo, amarillo, azul, rojo, algo así Rojo, amarillo, azul Tal vez aquí está el código Es de que hay muchos Ah, el trenecito O tal vez es verde, rosa, amarillo, rojo A ver, voy a probar así Verde Rosa, amarillo ¡Ah, qué listo el lacito! Y aquí hay algo Algo como atascado, tal vez Otra cinta No sé por qué me recuerda demasiado al Tattletail Grab Pack ¿Es eso de ahí? Es para que me lo ponga ¡Dámelo, pues! ¿Qué rayos? ¿Es como un arma? Para agarrar cosas Solo puedo agarrar cosas pequeñas No le puedo dar a mis compañeros de trabajo porque les puedo arrancar la cabeza Ok, entendido Oh, lo puedo usar para cablear Híjole, estas teles viejas me recuerdan a mi infancia Yo tenía estas teles que tenían estas entradas Que probablemente ustedes ya no conozcan Ok Y ahora ¿Puedo hacer esto así? Puedo dar cachetadas, mira Pero ahí decía que teníamos dos manos Y aquí nada más tengo una Ah, miren, ok Vale, ya entendí Aquí no podía yo pasar Ah, no, sí puedo pasar Pero es más bien para poner la mano ahí Se va a abrir Ok Ah, ahí está el muñeco ese que sale en la presentación del juego Le tengo que dar una cachetada Tal vez no sea buena idea ¿Qué pasa si le doy un high five? Si le pego una cachetada Te pego una cachetada Te pego una cachetada Te pego una cachetada No tiene pompas Se parece a mí Vamos para acá Ay, 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 ay ¿Qué cayó? No sé ¿Qué fue una llave? Ok Yo tengo una llave Pero no sé para dónde Supongo que acá Aquí sé que solamente es para la gente que trabaja aquí Pero yo Yo necesito investigar un poco más Ok Hay una cosa rara aquí Como una máquina de Tesla Esto se ve como Electricidad de Among Us Creo que tenemos que conectar algo acá Cierto Vale, aquí hay una manita Ay Apretamos el botón ¿O qué? Ajá Pero es que nada más Tengo una mano No sé ¿Qué tengo que hacer? Sinceramente ¿Es ir a algún lugar? Ah, vale, vale, vale Ok Tengo que pasarlo por este lugar Para activarlo Y allá atrás había otro Bueno, allá enfrente había otro Este de acá Y así lo activamos Cierto Ay, ay, ay Ya, ya Ay, no me digas eso, papito ¿A dónde se fue el chango azul? Bueno, pues al mal tiempo darle prisa, ¿verdad? Ya no está el chango Ya encendimos esa vaina Creo que ya no me puedo regresar Ahora sí puedo prender esto Ahora hay que tener cuidado Porque el video del principio Nos decía que había Como sensores de movimiento Que si por alguna razón los pasábamos Íbamos a llamar a la policía O algo así ¿Por qué el chango parece víbora? Se metió por acá, ¿verdad? ¿Qué dice? Al infierno Bueno, pues esa puerta no ha de ser la correcta Vamos a abrir acá Y ya Aquí me van a espantar Así es que ojo, chicos Tranquilo, Dacito Es un poco de humo Ok, Hoxie el constructor Vale, se metió aquí Hoxie el constructor Por lo menos aquí está un poco más iluminado Estás hablando porque tienes muchos nervios, ¿verdad, Dacito? Sí, pues, ¿qué más? ¿Por qué más puedo hacer? Hay que encontrar un VHS amarillo Ay, Jesús Vale, aquí hay que conectar otra cosa Otro código ¿Puedo agarrar esto? Ok Y supongo que me tengo que aventar por acá Porque no veo otro lugar Pero estoy seguro que aquí va Aquí voy a encontrar la mano roja Vale, aquí puedo abrir Puedo abrir Aquí es por donde vengo Pero Ah Pensé que se cerraba Aquí hay otro de estos Ok Ya entendí Tengo que coleccionar cuatro de esos Y después ponerlos en la parte de allá arriba ¿Cierto? Dacito es inteligente, chicos Lo que pasa es que a veces, este Se le olvida Agarra el amarillo El amarillo Allí está el rojo No Ahí está la mano roja, ya Aquí está el otro Dacito detective Haciendo su chamba Vamos corriendo para acá Bueno, tal vez Todo va a correr, ¿verdad? Es que no sé Cómo funciona Ese chango azul Ahora Hay que poner Los cuatro Dame mi manito Rapidito Por favor No se me vaya a aparecer El chango Ok La puedo agarrar desde acá Tengo que bajar Aquí me van a espantar Ahora sí me van a espantar Ahí está mi manito Muy bien Vale, aquí hay que hacer esto Y esto ¡Ay, Jesúsito! ¡No, hombre! Ah, pues así es nada más Ahora sí me van a asustar Está cerrado Ah, es aquí Grab to complete circuit O sea, sí Agárralo Púchale el plane Para completar el circuito No lo puedo agarrar Ojo No lo puedo agarrar Y ahora creo que puedo subir Por allá Pero Ah, ya vi Creo que ya vi Por acá Para tocarlo Y ahora Le puedo dar la vuelta Y ahora sí, ¿no? No llegó A ver, así Y luego para acá Ahí ya lo completé Y ahora así ¡Ay, Jesús! Tranquila, Daceto Bueno, por lo menos no teníamos A un chango azul persiguiéndonos Me costó algo de trabajo Entenderlo al principio Pero una vez que ya entendí El primero ¡Estoy bien! ¡Ay, Jesús! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Vale, vale Aquí llegan restos de juguetes Hay unas escaleras Ahora ya se puso interesante Esta vaina Necesita Necesita power Supongo que hay que subir Híjole Me veo bien raro con las manos así, ¿eh? Aquí hay una videocasetera rosa ¡Ah, sí, es cierto! Nos faltó una Mira, esto es para acá ¿Vale? Nos faltó una Que era amarilla, ¿cierto? Ok Otro de estos jueguitos Lo que tengo que hacer Cucharle el play aquí Me voy para acá Y ya no llego Ok Esto va a ser un poco complicado Creo que ya la tengo Creo, dije Entonces hay que jalar esta vaina para acá Hay que regresarnos Y ahora ¿Cuál será la mejor manera de hacer esto? Tal vez así No, ¿verdad? Creo que tal vez primero es este Luego este Y ya mero alcanzo Ya mero alcanzo Ahí estamos ¡Uh! Funcionó muy bien Dacito está feliz Ahora sí Le picamos aquí al play Y luego ¡Ay! Pero no me asusten tan feo Ah, vale, vale, vale Creo que aquí hay que hacer Ok Estoy haciendo chamba de juguetero Por aquí podemos ver Como los juguetes van camino A sus hogares felices ¡Oh! Se acaba de prender Nuestro amigo El... Dientes chuecos Y va pasando Un juguetillo Está un poco desarmado Pero ahorita verán La magia de la juguetería La juguetería Del dacito Ahí viene ya Echecito Mira Le van a dar El sello de calidad Y ya tenemos Un bello Este... ¿Qué es esto? Un gato abeja Tengo que hacerlo otra vez Está divertido Si de esto se trata el juego Yo quiero seguir jugando ¡Hola! Oh, agarré un juguete Y ahora lo tengo que poner acá Supongo No sabía que tenía que hacer eso Nada más vi que había algo ahí Y dije Pues lo tengo que poner ahí Ok Y ya Bueno, vámonos ¡Dios! ¡Dios Dios! ¡Qué demonios! El chango azul Chango azul ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Me voy por acá Me voy por acá Me voy por acá ¿Dónde? ¿Por dónde corro? Por acá Por acá ¡Ay! Pero no cabe aquí, ¿no? ¿O qué? ¡Ay! Viene por la derecha ¡Ah! Ok Vamos a continuar esta vaina Ya que a ustedes Les gusta hacerme sufrir Pero bueno Por aquí va a salir El chango marango ¡Eh! ¡Chango marango! ¡Chango marango! Eres bien lento, hijo Ok Ahora hay que tener cuidado Porque no sé por dónde es Nada más que se muera Mira, por acá, por acá Por acá era Por acá, por acá Por donde dice no Por ahí es Y ahora por abajo Y ahora córrele Dacito ¿Por dónde? Inback No voy a voltear ¿Ustedes creen que voy a voltear? Ya tengo experiencia en estos juegos ¡Hola! ¡Ay, no! Bueno, pues al final sí volteé Por acá no puedo ¡Ay, ya! Viene atrás de mí Viene atrás de mí ¡Corre, corredacito! ¡Se alcanza por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Dios de mi vida! ¡Ay, no! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Se tenía que abrir esta vaina Y no me dicen! ¡Ay, cuánto sufrimiento, señor! Ya no puedo correr Pero me puedo resbalar ¡Ay! ¡Se quedó encerrado! ¡Pero qué hago! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Tilín! Bueno, ya que se murió La flor La que nos decían en el comercial Digo, en la carta Digo, no me acuerdo dónde Pero nos decían ¡Ay, jebus santísimo! Ya matamos al tilín Digo, al chango azul ¿Cómo se llama? Hay que ir acá Dice... ¡No! ¡Corre! ¡Para! ¡Peligro! ¡Regresa! ¡Volteate! ¡Corre! ¡Para! Bueno, pero como Dacito No le hace caso a nada ¡Es una casa! ¡Es una casa misteriosa! ¡Que está medio chueca! ¡Es la casa del tío chueco! Dacito para Comediante 2022 ¿Y aquí qué va a aparecer? ¡Aquí se va a aparecer la Popsi! ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¡La Popis! Bueno, ya mucho misterio, ¿no? Si me van a asustar Asústenme una vez ¡La Popis! Vas a abrir los ojos Y me vas a hablar En el idioma raro, ¿verdad? Como todas las muñecas Tengo que abrir la puerta ¿Tú crees que abrí la jaula? ¡Tal vez no fui yo! ¡Suscríbete al canal!